...conocer, bueno, todo lo que tiene que ver con este desarrollo de este plan de seguridad. Gracias a las compañeras y compañeros que dieron también su contribución en el municipio de Latillo. Gracias a todos los candidatos a los consejos municipales, al consejo metropolitano, por su estupenda participación. Muchísimas gracias a nuestro digno jefe de campaña, Enrique Capriles Radózki. Gracias por tu esfuerzo, por tu empeño, por tu capacidad de lucha. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros de la mesa de la unidad en la persona de Ramón Guillermo Aveledo. Gracias a la unidad, seguimos dando esta lucha. Y ya para finalizar, Venezuela no quiere más odio. Nadie, ninguno de nosotros, tenemos derecho a dividir a Venezuela. Este país quiere reencontrarse con su verdadera esencia. Este país quiere sentirse orgullosa de sus dirigentes y para nosotros poder cumplir esa tarea de dirigir con certidumbre a nuestro país, tenemos que comenzar por respetarnos unos a otros. Venezuela necesita de un liderazgo que la conduzca por la senda de la convivencia. Venezuela necesita en este momento de nuestra parte de una altísima responsabilidad. Gracias.